El cardenal Charles Bo es uno de los pocos que está mostrando al mundo la dura represión del ejército contra los manifestantes en Myanmar. Las protestas se desencadenaron tras el golpe de estado que los militares dieron el 1 de febrero, derrocando al gobierno de la Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi. Esta es una de las imágenes más impactantes que el cardenal ha hecho circular. La religiosa es Aung Rosa Newtown, suplicó a la policía que detuviera su ataque contra los manifestantes, en la que se convirtió una de las jornadas más sangrientas. Su valoroso gesto es una de las imágenes de las protestas en Myanmar. El país está colapsado. Los enfrentamientos se cobraron la vida de unas 18 personas y una treintena de heridos, según la Oficina de los Derechos Humanos de la ONU. Hay más de mil detenidos. La policía y el ejército usan gases lacrimógenos, fuego real y balas de caucho para frenar las protestas. Esta no es la escena de una película. Esta es la realidad de Myanmar hoy en día, denuncia el arzobispo de Chang'an, el cardenal Charles Boe, en las redes sociales. Sus palabras contra la Junta Militar son muy duras. Es gente joven que lucha contra el ejército dictatorial más brutal, dice. El cardenal está usando las plataformas de Internet para pedir ayuda y paz con insistencia, aunque por el momento no hay indicios de que la situación vaya a mejorar en el país visitado por Francisco a finales de 2017.